Señoras y señores Mira Grisel Grisel Mira Grisel Es apellido León El tonito de bailejo Pega la cuerda Pega la cuerda Para mi chico en la loca Ya llegó el charoncito a mi submovita Mi niño Oscarito El dente el pitufo Más carito Toma de ser El payaso Para mi muñeco, mi compadre, mi muñeco, saludos ¡Ajá! Me gusta la cuerda ¡Que se aboca la cuerda! Ya llegó el chico, el concholo de los bambolos ¿Cómo dices? Para el chico de los donis Esta noche para mi señor Los jugadores Allí en el periodo Estos son los del canal Juan Lujurias Juan Lujurias Vení con mi compadre el boy Vení con mi compadre el boy Esta noche el cuantito de la valladrome Se me la chico, se me el bello Solo, compadre el brón Fros Y Fabi Mi niña ¡Pega la cuerda! ¡Hot! ¡Hot! El humo y la mano del callejón, el terreno Es el muñeco mi compadre, un sonido supermuñeco